Amigos, esta es la segunda ocasión en la que tenemos un incidente con DHL directamente. Les platico, el día 15 de octubre, pues DHL no entregaba en Tamaulipas, un cliente de Tamaulipas su paquete, el cual contenía un teléfono, específicamente el modelo iPhone 8 Plus, libre de cuenta. Acá estaba Sheed y toda la onda, y pues voy a dejar aquí el email para que ustedes vean que por una extraña razón el teléfono que se perdió actualmente tiene una cuenta iCloud ya puesta, entonces bueno, vamos a hacer tres, voy a hacer tres blacklists, es decir que voy a poner yo esos tres emails en lista negra para que ya no se puedan, van a lo mejor y sí, porque ya no tenían cuenta, pero ya no van a agarrar señal. Obviamente pues se metió un reclamo, hubo un reembolso, que les voy a platicar un poquito más a detalle de esto. El cliente marcó a DHL y les dijo que qué onda, no, pues qué pasó, pues por qué no me han traído mi paquete, la bolsa está vacía, no viene nada dentro, tienen su paquete, ahí después dijeron que sí lo tenían, pero que no había un contenido dentro de la bolsa, por lo cual pues procedió a levantarse un reporte, ellos investigaron que por accidente no se haya salido la cajita y pues se haya perdido por ahí, jamás la encontraron y bueno pues el resto es historia, le pagaron a mi amigo, pues bueno, es una situación desagradable que puedo decirles, tenemos una cuenta seria empresarial, no es una cuenta que no estamos escatimando gastos en logística, en paquetería, porque sabemos que es algo serio, para que la verdad no salgan con esto, pues la verdad es que es algo muy, muy desagradable por parte de DHL, DHL roba, roba los paquetes, entonces hay que tener un poco más de cuidado, vamos a ser más precavidos, y por qué digo esto, bueno, ese caso se resolvió y no quise decir nada en su momento, porque si, hola, dije, no, pues voy a indicarles, pero dije, bueno, vamos a ver cómo responden, cómo es que es el proceso, la verdad es que a mí, pues jamás se me ha perdido nada, pues va a haber obviamente, hay ya reclamos, estamos ya trabajando en eso, estamos apoyando, pero es una situación muy desagradable, les digo, es una paquetería seria, o sea, para que esté pasando eso, y pues bueno, en tiempos, en tiempos actualmente no estoy recibiendo ya teléfonos de remoción, por cuestiones de, pues ya de saturación, estamos ya a la máxima capacidad, actualmente ya no podemos recibir más teléfonos, porque nos vamos a saturar, y esto va a crear lentitud en el servicio, cosa que pues no queremos, verdad, y bueno, en otra información, ahora sí, hay dos tipos de status en iCloud, como sabemos está el status Lost, y luego está el status Clean, esto no tiene nada que ver con el status del email, ya que esto es meramente el status del email, es de la compañía, de si te permiten o no usar las antenas para que utilices la señal de una compañía u otra, ¿no? Lo que viene siendo el Lost o el Clean de iCloud, es meramente si el equipo se puso en modo extraviado, si está en, lo están buscando, si pusieron un mensaje, si el dueño que lo perdió o que no sé, X, lo puso a buscar, probablemente lo estén buscando, estén localizando el teléfono, esto es un status Lost, el status Clean pues hace referencia a que tiene una cuenta de iCloud puesta, pero está funcionando normal o alguien se le perdió y ya, compró otro y dio por perdido ese y se quedó en Clean, hay dos tipos de remociones, claro, bueno, hay varias, pero yo las que realizo y que son más efectivas son las de equipos Clean físico, siempre dejo aquí en la descripción cómo me puedes contactar y si te da flojera leer todo eso, pues puedes poner un comentario y con gusto yo te voy a responder, porque también pues veo aquí que hay mucha gente que cree todavía en métodos milagrosos, en software que nomás le picas y ya se quita, entonces esto no funciona, esto no funciona si esto no es una cuenta goble que le pongo en modo de accesibilidad, de que esto y que el otro, esto es diferente y también quiero hacer mención a la importancia de tener un checker, un checker rápido, un checker estable, un checker se refiere, para los que no están muy relacionados, yo sé que hay mucho experto, pero también hay mucha gente que es nueva, entonces un checker hace referencia a una página que pues sirve para revisar aspectos básicos de un iPhone, puede ser de cuántas GB es, de qué color es, qué modelo es, algunos llegan a decir si está desbloqueado o no, pero es muy raro, la verdad es que esa información, ya saber más detalles del teléfono pues conlleva ya a que utilices un checker de paga, hay checkers como electronlook.com en el cual tú puedes poner 10 dólares o 200 pesos que equivale a los 10 créditos de electronlook, el cual pues tú puedes checar si un Nike lo tiene lost, tiene clean, saber los datos, los básicos de un iPhone, como pues el modelo, el número de serie, la fecha de activación, la primera fecha de activación, que a partir de esa fecha es cuando empieza a correr la garantía, probablemente tu teléfono tiene, si tú lo compraste de segunda mano y tiene garantía, puedes hacer uso de ella, hablar en particular también de las páginas que se apoyan en mi servicio, en mi página de internet, los talleres, los comercios, las personas que trabajan vendiendo uno que otro teléfono, a lo mejor tienen su trabajo y ahí checan de vez en cuando qué compañía es, quién lo puso en blacklist, puedes, puedes quemar un teléfono, o sea, tú tienes la opción y esto es algo, o sea, es serio, porque pues si tú sabes el email, por medio de electronlook.com tú puedes ponerlo en blacklist, o sea que si está limpio y puedes bloquear la señal, esto es muy recurrente pues cuando pasan estos incidentes, de que te roban un teléfono, de que te lo hacen perdidice en ebay, en Mercado Libre, también hay que saber distinguir qué tipo de bloqueo tienes, el bloqueo quimera que salió con los recientes modelos, eso te mueve en la fecha y ya no vuelves a entrar jamás, no se puede volver a activar, y pues nada, es la información que tengo para hoy, probablemente pues ya no haya un video para este año, sería yo creo que este es el último del año, estoy tan agradecido con todos ustedes porque hay veces que no simplemente me hablan de un teléfono, de un email, de que un iCloud, de una memoria, de una computadora, no sé, hay veces que ustedes hacen mención de, pues no sé, de sus problemas, de sus vivencias, de sus experiencias, de sus, no sé, noviazgos, de que les robaron, no sé, X, que se hallaron otra cosa, no tengo idea, o sea, y es lo que me ha agradado de estar en una plataforma global, ya que me ha ayudado a conocer gente que tiene más o menos los mismos intereses, unos gustos, hay gente ya que incluso habla de venir aquí a conocer a un servidor y con mucho gusto aquí los vamos a recibir, hay gente que me topé de misma Ciudad Juárez que conocí por medio de la plataforma y fue sin duda un año muy, muy favorable, en el cual la mayor ganancia para mí fue haber conocido a todos ustedes, estamos en contacto casi diario por medio de los grupos de WhatsApp y bueno, pues sin nada más que decir, yo deseo que este 2019 esté lleno de mucho éxito para todos ustedes, que si están emprendiendo algo, adelante, no se rajen, que saquen a casta y que el año que entra piensen que todo va a ser mejor y así sucesivamente, no más el año que entra, pues el otro, lo que viene y lo que viene y pase lo que pase, ustedes van a seguir progresando, ¿por qué? porque tienen, tienen con qué, o sea, ustedes están viendo un material, un video que probablemente les aporte algo para que ustedes puedan lucrar y sacar dinero y que esta tarjeta y que esto y que una cosa va llevando a otra, nosotros aquí empezamos nada más hablando de lo que es el R-SIM, después yo vi la necesidad, ¿por qué? porque me están preguntando que lo del iCloud y lo del iCloud, nosotros tenemos un taller que pues trabajamos ya desde hace bastante tiempo y tenemos un conocimiento un poco amplio, ya que también he estado en una compañía de telefónica y pues conoces de un lado y del otro, se hace una mezcolanza de ideas y necesidades como las que ustedes a veces presentan y es cuando nosotros podemos brindar el apoyo oportuno y preciso, hay cosas que no son gratis, obviamente una remoción de iCloud pues no te va a salir gratis y no va a haber un programa milagroso que lo haga por un costo de broma, ¿no? pero hay que invertir con las personas correctas, hay que hacer negocios con las personas correctas, el tiempo es dinero, gracias a todas las personas que han confiado en mi, que han invertido su tiempo en mi persona, en su servidor y yo espero que el año que entra sigamos haciendo más negocios todavía de lo que hacemos y nada pues cualquier duda que tengan estoy a la orden, que estén muy bien, hasta luego. ¡Gracias!